¿Quién entró? ¡Pastelero! ¡Pastelero entró, boludo! ¡No! ¡Barco vikingo con piratas ataca a la... ¡Por favor, que no le haya tocado el in! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Demi! ¡Dale, Demi! ¿Qué mierda es eso? ¡Vikingo pirata bombardeando la torre y... ¡No! ¿Cómo lo descubrió? ¡Uy, me encanta The Killer! ¡Vikingo explotando con bazooka a la torre y... ¡Con bazooka! ¡No! ¡No! ¡Re pro, bache! ¡Venga, qué es ese! ¡Para, pica el Brian, ¿no? ¡La articulación de ese vikingo, papu! ¡Va, me siento la rica de ese! ¡Briyan! ¡Briyan! ¡La revivió el pato! ¡La revivió! ¡Eso lo tengo que buscar con tu vieja, ¿no? ¡Me cayó pedazo! ¡Al largo vikingo! Alvin y las ardillas se amistan con las chicas... ¡No! ¡El Killer te odio, boludo! ¡Me recosto! ¡No! ¡Qué es eso, boludo! ¿Qué es ese pop-pop? Alvin y las ardillas... ¡Con tres cosas raras! ¡Cosas raras! ¡Es de mi! ¡Sí! ¡No! ¡Mi dibujo me quedo por la mitad! Alvin y las ardillas en japonesa ¡En japonesa! ¡En japonesa! ¡En japonesa! ¡En japonesa! ¿Qué mierda es esa? Esa fue la sardilla A secas Bueno, a ver No, esa, que mierda es esa Es épico ese A ver Se mantuvieron la línea de sardilla Vale, esa perduró No está cosiendo en la cocina Ah, y cosiendo era, boludo ¿Cogiendo? No Ah, está cosiendo, boludo Yo pensé que estaba aspirando al piso Ah, no Una persona blanca Prende fuego un horno No Oficial de la NASA Intenta absorber un horno Absorber un horno Papá, no Es horrible Blanco quemando horno Blanco quemando horno Perdona blanca Perdona blanca Qué salado Me like ¿Cuál es que no tengo una cosa? Uh, re complicada ¿Ustedes saben que quedó esto? Masocrista no ramen ¡Más ramen! Hombre de taparrabos asesina a protestantes anti ramen No ramen Ay, qué es eso Asesino mata a una heladera con una banana y ratatouille Y ratatouille No, no, no Esa es el piso pasivo Cuidado un asesino a la de la combanana llena de sangre ¡Ah, qué es eso! ¿Y dónde quedan los ratitos? Jajaja El ya que se creó Lolo Nah, es un pelotudo Ay, mira Miguel sacándole foto para el fondo La idea de fondo por su ventana No, re contenta Si, está re gordito por eso Miguel tomando la foto para fondo de pantalla WSXP Fue al fondo Fue al fondo Bueno, vale, quita Lo guardan Ah, está lleno por ahí Se le escucha a la gente Se te escucha extremadamente bajo Te presento al nuevo integrante Que es Francisco Timoteo Una marcha antivacuna Hay línea en una marcha antivacuna Mujer deseosa Uy, mira como cambió todo El meme Los antivacunos son propicios Propicios La igualdad Las antivacunas son propicias Ardilla se come un pancho y muere por un francotirador Ah, eso era, boludo Eso te pide en un zorro Persona enojada le dispara mayonesa al pancho de un zorro genio Ah, wow, boludo, lo entiendo Hombre disparando mayonesa a un pancho y hay un zorro genio Claro, no entendía, el zorro estaba ahí, no entendía que pintaba Soy macho Chico dispara con mayonesa a un pancho ¿Y el zorro? Ah, ya sé que quedó eso Es Luigi Ah, no Ah, no Ah, no Sí, es que el peligroso de mí y su gaudi conmigo Uy, ¿este no me tocó? Ah, mierda, boludo Yo tengo que ver mi pobreza No, no, no Un rey dibujado Hombre fachero con barba Y tal cual, boludo Es que es la descripción perfecta, boludo No, mira, no Se para mierda desde ahí Ambiano rechaza la idea de la vegeta Y se vuelve rapero Se vuelve rapero Vieja le dice que no a chico cantante con corra verde Está re triste, boludo Mirá esa Pobre tipo